Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el lobby del Instituto Mexicano de Seguridad Social del Edificio de Reforma. Desde hace ya varios días que iniciamos con todo el sector salud la vacunación de influenza estacional. El IMSS va a poner 12.8 millones de vacunas de influenza en todo el país y se instaló este módulo para el personal que labora aquí en el edificio de reforma. Son casi 3.000 personas trabajando en este edificio. Y me acompaña la jefa María de la Luz, la primera Evelyn. La vacunación de influenza es para grupos de edad mayores de 60, niños y niñas de qué edad? Hasta los 36 meses. Tenemos los grupos blancos y grupos de riesgo. Tenemos también el personal de salud, que es el grupo de riesgo. Tenemos los adultos mayores, personas con cáncer, personas con asma, con obesidad. Son todos aquellos de esos grupos que se están vacunando en este momento. Y la vacunación en el IMSS es universal. Cualquier persona puede acudir para vacunarse. Así es. Tanto es derecho a vientos y no derecho a vientos. Así es. Entonces, acudan a sus unidades de medicina familiar, a cualquier instalación del IMSS. Para preguntar, vamos a estar dejando la información. Y si están en estos grupos, pues hay que vacunarse. Y procedemos para que vean que nos vean. Sí, por favor. Y a su izquierda, por favor. Y a su izquierda, por favor. Y a su izquierda, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Y se acudan a vacunarse. Y se acudan a vacunarse. Gracias. Muchas gracias.